Música Se ha parecido para mi saludarte en este día A mis amigos y mis amigas que me están mirando en cualquier parte del mundo Es un placer para mi invitarte cordialmente Darte la bienvenida a mi canal Mis Flores y Algo Más Y hoy vamos a estar haciendo eso precisamente hablando de flores Creando, organizando, haciendo un arreglo en una caja que te va a encantar Esto lo puedes utilizar ya sea en un rinconcito de tu casa Si tienes una celebración, ya sea un bautizo, una boda, un cumpleaños Puedes preparar tu caja, ponerla en una esquina, en una mesa espectacular Y yo sé que vas a impresionar a todos tus invitados Y es muy fácil de realizar Vamos a estar utilizando estas rosas rosadas hermosísimas Que son de la tienda de Walmart Ahí la puedes encontrar Esta belleza de rosas También vamos a utilizar un poco de esta Porque necesitamos que la caja cuelgue, que las flores cuelguen Vamos a estar utilizando estas También si tienes la posibilidad de comprar orquídeas También le va excelente a este arreglo Vamos a estar utilizando más flores blancas Un poco de follaje Y también estas que son como rosaditas Rosado claro, rosado oscurito Todas lo vamos a organizar Necesitamos el oasis Este es anseco para flores secas Porque estas flores son artificiales Pero también te cuento que puedes realizar este mismo arreglo En flores naturales Vas a comprar el oasis para flores naturales Pones un plástico en la parte de abajo de la caja Y ahí te va a quedar espectacular Porque yo lo he hecho también Esta es la caja que vamos a estar utilizando Mira que hermosa Estas cajas tú las encuentras en cualquier sitio Que vendan cosas para manualidades Por ejemplo en la tienda de Johan En la tienda de Walmart En Hobby Lobby En MyCore Ahí tú las encuentras Que hermosura Hermosura de caja tienen allí Y también te recomiendo Si tienes la posibilidad De ir a la segunda mano Ahí tú las encuentras Casi todas las mías Son de esta tienda De la segunda mano Tú vas a pagar 3 Esto lo que yo pagué fue 1.99 por ella 1.99 en la tienda de segunda mano Ahí siempre tú las encuentras Y es tan buenicita Porque esto se utiliza mucho Para tú guardar cosas Ya sean medias, bufandas Lo que tú quieras Tú puedes guardar en estas cajas Que ya vienen así Si consigues una Y el diseño que tienes no te gusta Entonces la forras a tu gusto Es muy fácil Vamos a comenzar Vamos al paso a paso Yo sé Que este arreglito Te va a fascinar Ya pegamos la tapa Ahora lo que vamos a hacer Es poner El oasis dentro Voy a estar utilizando 3 bloques De oasis Con la ayuda Del pegamento caliente Voy a poner Los bloques Dentro Colocados 2, 3 Entonces ahora Le pongo Un poco de pegamento Bastante Para que no se muera Ok Ahora lo que vamos a hacer Es empezar A colocar Nuestras flores Voy a empezar Con lo que será El relleno Voy a poner Todo lo verde Estos ya tienen Unas florecitas blancas Que también sirven Para relleno Y también para adorno Esto lo estoy reutilizando De unos que tenía Pero tú Para tu relleno Tú utilizas El que tú quieres Estos también tienen Como florecitas Estos son de Worm Me acuerdo Que los compré Hace un tiempo Ya atrás Estos sonro Estos sonros Como flores Estos sonros Los mocos Estos sonros Estos sonros Que van Esos sonros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estas rosas son como a 3 dólares, 3.29 o algo así. Y están hermosas. Dime si no te gustan. Y estas no se leñan. Estas son unas piones, muy lindas. Estas las voy a estar dividiendo. Con un alicatico las cortamos. Y así nos sirven para relleno. Y voy a comenzar con las rosas. Voy a tomar una y más o menos voy a ver la medida de la caja. Voy a estar cortando 3 del mismo tamaño. Ese era mi punto base para este relleno. Y la voy a estar colocando la primera aquí en el centro. La otra la colocamos de este lado. Y la otra la colocamos de este lado. Y la otra del otro lado. Miren cómo va quedando. Ahora me faltaría. Poner la última aquí en el centro. Ahora vamos a seguir rellenando con todo lo que tenemos. Estas peonies blanquitas son de Shein, creo que pagué como dos dolares o tres por el paquete completo, muy linda, vamos a ponerle estas y también vamos a ponerle estas. Vamos a ponerlas de colores que son las mismas flores. Vamos a llenar estas cajas de florecitas hermosas por todos lados. Donde veas un espacio vacío, ahí colocas alternando los colores. Puedes hacer tu caja del color que sea. Aquí estoy utilizando el color rosado, pero la puedes hacer amarilla, azul, el color que tú quieras. ¡Gracias! 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 Ya colocamos todas las flores. Ahora, lo que voy a poner es las flores que cuentan. Y vamos a comenzar por la primera. Lo vamos a introducir. Lo mismo vamos a hacer en el medio. Lo vamos a hacer en el medio. Lo voy a poner. Lo voy a poner. alrededor para la masa y 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 voy a colocar un poco de estas blanquitas en la parte de abajo yo creo que hasta aquí ya terminamos este hermoso arreglo en caja este parece vamos ahora a colocarlo para que ustedes vean todos los detalles bien 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 y aquí me voy a despedir de ustedes con este hermoso arreglo en caja que estuvimos realizando juntos espero te guste me comentes si tienes alguna pregunta no te oigo hasta preguntarme lo que quieras yo como siempre encantada como ustedes bien lo sabe si son ya miembros de mi canal que me vienen siguiendo desde que comenzó yo siempre contesto todos sus mensajes todos 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 y lo que me preguntan siempre estoy a su disposición para ayudarles en lo que quieran hasta la próxima se me cuida mucho no se te olvide suscribirte comentar compartir darle un me gusta y como siempre te digo siempre bienvenidos a mi canal cuídense mucho los quiero mucho y será hasta la próxima bye adios chao